Hace algunos días la familia Mendoza Damas lo perdió prácticamente todo, tras un incendio en su vivienda provocado por un cortocircuito. Ahora, tras una evaluación de defensa civil de la comuna Huanca, se le entregó materiales para paliar la difícil situación que pasan estas personas. Se hace presente con la ayuda humanitaria, debido a que los señores son de condición precaria y prácticamente lo han perdido todo. La municipalidad les entrega un kit de emergencia, calaminas, el número de 10, bidón, frazadas y olla. Nila Dolorier, jefa de la oficina de defensa civil de la municipalidad de Huancaio, llegó hasta la novena cuadra del barrio Malqui, en la punta Zapayanga, vivienda de Clemente Mendoza Tixe y Aide Damas Vila, ambos de 50 años, donde se les dio colchones, frazadas, bidones de agua, ollas, entre otros materiales. Que me están apoyando, doy gracias a Dios, muchísimas gracias por esta necesidad que nos están apoyando, madrecito. Agradecido a la ciudad de la defensa civil y de la municipalidad de Huancaio por haberme otorgado estos ciertos materiales. Aprovechando esta situación, la representante de defensa civil instó a todas las personas a verificar constantemente sus instalaciones eléctricas, pues en muchos casos estas se hacen de manera antitécnica, volviéndose en verdaderas bombas de tiempo, que podrían concluir con un desastre como el que ahora afronta la familia Mendoza Damas.